La móvil de emergencia en San Pedro Sula recolectó los datos de hechos y sucesos registrados en las últimas horas, donde se incluye denuncias de interés. Un nuevo hecho violento se registró en el segundo anillo de San Pedro Sula, a pocos metros del puente de intersección que conduce para el sector norte. Un joven de 25 años de edad que, según testigos, murió al ser perseguido por supuestos asaltantes. Bueno, según versiones preliminares, el joven Levi Josafat Castro, de 24 años de edad, residente en la colonia Fesitrán, venía siendo seguido por individuos a bordo en motocicleta, quienes intentaron quitarle su vehículo para cometer a saber qué fechorías. El joven tuvo la reacción de huir en su auto para evitar ser robado. En dicha carrera, pues, uno de sus rines golpeó con la acera, perdiendo el control del vehículo, impactando con un poste, el cual, pues, por la gravedad de los golpes, perdió la vida del joven. Autoridades de la Dirección Policial de Investigación trabajarán en la hipótesis del robo del vehículo. El joven fue identificado por sus familiares con el nombre de Levi Josafat Castro. En la carretera que conduce a Locotillo, en San Pedro Sula, se registró un accidente de tránsito que involucra a una motocicleta que dejó como resultado dos personas heridas. Por la gravedad de las heridas, uno de ellos murió en la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas. Autoridad de Vialidad y Transporte investigan el percance para determinar la culpabilidad. En la 20 calle del Anillo de Circunvalación murió un hombre quien fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. En horas de la noche fue identificado por las autoridades. Sí, se trata del caballero Walter Vladimir Landaberri Hernández, de 50 años de edad, originario de Copán, embestido por un vehículo fantasma, que lo dejó tirado en el lugar, dándose a la fuga. Un empleado de una represa fue encontrado sin vida, en estado avanzado de putrefacción en una de las pilas de mencionado lugar. El hallazgo lo realizó su compañero, quien recibiría el turno. Según indican testigos, el guardia de seguridad, identificado por su familia como Valentín de Jesús Gutiérrez, de 54 años de edad, tenía cinco días de desaparecido. Por el estado del cuerpo, en horas de la noche se planeaba su sepultura. En horas de la madrugada, en el segundo anillo, en el lugar conocido como El Barco, un vehículo tipo turismo impactó en la parte trasera de una rastra. El resultado de este accidente fue un hombre muerto. Personas que transitaban en el lugar trataron de auxiliarlo, pero fue imposible salvarle la vida. Según paramédicos que llegaron al lugar, las fracturas en su cráneo serían uno de los motivos para la ausencia de los signos vitales. La Policía de Vialidad y Transporte realizará la investigación y pruebas toxicológicas para deducir un dictamen. Además, sobre este percance también resultó herida una jovencita, siendo trasladada a un centro asistencial por los paramédicos. En la Feria del Agricultor se reportó un alza en diferentes frutas y verduras. Los vendedores le atribuyen lo mencionado al efecto de las lluvias que afectaron zonas de producción. No, pues mire, algunos están un poquito caros, pero algunos tratamos de mantenerlos ahí. Regateamos ahí con el cliente también. ¿En Chile Verde cómo está la unidad ahora? En el grande, grande, pero se habla de grandote, ¿verdad? Ese se encuentra a 3 por 25 que le sale como a 8 y algo, la unidad, ¿verdad? Hay de a 5 por 20, el mediano, que le sale a 4. Y hay otro que es a 3 lempiras, pero es más pequeño. Para la próxima semana, según vendedores, el precio de banano verde y maíz podría cambiar de precio de venta. Una noche de tranquilidad en San Pedro Sula. Un recorrido en la unidad móvil de emergencia en el patrullaje nocturno se mostró una relativa calma, donde visitamos bomberos, postas policiales y no se reportaron hechos que lamentar. Hasta aquí la móvil de emergencia en San Pedro Sula, con imágenes de la unidad móvil de emergencia. Gracias por ver el video.